¡A tu salud, papá! ¡Y a la de tus poetas! Nuestro invitado de hoy se llama Fernando J. López y vamos a hablar de una obra que acaba de estrenar en un teatro de Madrid, en el Lara, Los Amores Diversos. No es su primera obra, ni mucho menos, tiene ya muchas otras a sus espaldas, pero vamos a hablar justamente de esta. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, encantado de estar aquí, hablando de esta opción. Te llaman Nando, así es que le voy a tratar de llamarte Nando. Me encanta. No, no, al revés, al revés. Me gusta mucho Nando. Oye, tú eres un hombre que hace de todo, profesor de instituto, antiguo, novelista, conferenciante, un hombre poliédrico que se dice ahora, ¿no? Se intenta, se intenta. Es un poco de todo, ¿no? Sí, ahora mismo estoy más centrado en la escritura, he tenido que parar en las clases, pero bueno, sí que soy profesor, aunque sea vocacional, y seguramente regrese en algún momento. Eso está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien. Ha sido un buen momento, ha sido un buen momento, tanto en lo literario como en lo teatral, y además estos años que se han juntado proyectos muy bonitos como Los Amores Diversos en teatro, o Los Nombres del Fuego en novela. Entonces, de repente estoy viviendo una época muy bonita, muy positiva, y además de proyectos en los que creo mucho. ¿Qué has querido contar y por qué has utilizado esta fórmula de pieza teatral y novela, por ejemplo? Pues porque queríamos que llegara el público de una manera mucho más directa, y por otro lado, a la vez, más íntima, ¿no? Queríamos que fuera compartir esa soledad del lector, ¿no?, en la que nos refugiamos, que es lo que compartía Ariadna con los espectadores, pero desde el hecho teatral, no desde el hecho novelístico, sino poner la literatura como protagonista de una función teatral, ¿no? Hacer que los libros sean los personajes de esa función, y de alguna manera suscitar una emoción que comparte el público. Es muy bonito ver cómo va reaccionando, y cómo en la salida te preguntan por tal o cual poeta, o por tal o cual edición que quieren leer después de haber visto la obra. Eso está muy bien, pero parece que la obra estuviera dirigida única y exclusivamente a lectores. No, no, para nada. Está dirigida a lectores que se van a reconocer en ella, y a otros que a lo mejor no lo son tanto, para que terminen siéndolo. Yo quería hacer un canto, desde luego, a la cultura, a la expresión literaria, a la palabra, y luego a un tema tan universal como el amor. Y incluso los no lectores, cuando ven la obra, se dan cuenta de que hay mucha literatura en ellos, porque todos somos parte de esas lecturas, ¿no? Una lectura también es una película, o es una serie de televisión, o en los adolescentes incluso un videojuego, que son muy narrativos. La idea es reivindicar la ficción como parte de nuestra realidad, y a partir de ahí hablar de un tema tan universal como el amor, y todos hemos tenido amores diversos y secretos como los que cuenta ella, ¿no? Hay una cara B también en el amor, y es la incomunicación, el desamor, si quieres, ¿no? Sin duda. Y la incomunicación se habla también. Total, es que es el gran tema de casi todos mis textos. Yo desde que empecé a escribir, la incomunicación está en todo, en mis novelas, en mis obras de teatro, me preocupa mucho la incapacidad que tenemos para comunicarnos, incluso cuando lo intentamos, ¿no? Y cómo a veces las palabras son un obstáculo en lugar de ser una ayuda. Y ahora mismo estamos en un momento de hipercomunicación, donde estamos continuamente monologando, en todo tipo de redes, de herramientas supuestamente comunicativas, y sin embargo creo que hay menos interacción que nunca, ¿no? Estamos cada vez más solos. Totalmente, y de ahí también el hecho de querer hacer un monólogo. Yo quería que el público se sentara a escuchar y a compartir, y creo que hay que reivindicar otra vez la escucha, creo que no nos comunicamos porque hablamos más que escuchamos. Hemos degradado el valor de la palabra, ¿no? Porque ser amigos en Facebook, ser amigos en Twitter, ser amigos en no sé qué, y al final no saben ni qué color tienen los ojos, eso es... Efectivamente, es que hemos trivializado palabras tan importantes como amistad, y eso también está en los amores diversos. Precisamente la reivindicación de la poesía no es una casualidad, es que es una reivindicación de la palabra en su esencia, y de devolverle a esas palabras tan importantes y relevantes como amor, amistad, familia, identidad, pues una verdad y un significado que les estamos quitando. La identidad se ha convertido en una serie de filtros en Instagram. Ha dicho que Los Amores Diversos viste claramente que era una obra de teatro, ¿no? Pero ¿cuándo detectas en el proceso de invención, de creación de cada obra, que una cosa tiene más encaje como novela o tiene más encaje como teatro? La verdad es que suele venir ya con la idea. Cuando me surge el tema de lo que quiero contar, enseguida visualizo si quiero llevarlo a teatro o novela. Es algo intuitivo y además desde siempre, nunca he tenido dudas al respecto. Ahora estoy trabajando por primera vez por un encargo además de un director al que admiro mucho en la apuesta, en la dramaturgia de una novela mía. Va a ser la primera vez que juegue con esos dos géneros y tengo muchas ganas de vivir la experiencia. Pero normalmente el punto de partida siempre visualizo si va a ser una novela en donde suelo tender más a la introspección o una obra de teatro donde tiendo más al diálogo con el público. ¿Tú eres sistemático o eres...? Yo soy bastante anárquico en mi forma de escribir. Solamente tengo algo, un pequeño tic sistemático y es que todos mis textos empiezan en un cuaderno. Cada obra de teatro, cada novela tiene su propio cuaderno. Y eso está en los amores diversos. Esos cuadernos de los que habla ella, esos libros, ese estudio desordenado, en el fondo es un poco mío. Pero cuadernos físicos. ¿Cuadernos físicos? No, yo tengo que empezar siempre en un cuaderno, en papel. Yo empecé escribiendo en un cuaderno gracias a una maestra. Por eso reivindico tanto la educación y creo tanto en ella. Yo no seré escritor sin esta persona maravillosa en mi vida. Y desde entonces, desde que empecé en un cuaderno que ella me regaló, todos mis textos han nacido en otro cuaderno. No hay novela mía sin cuaderno. Como dermaturgo, como escritor, ya se te ve que eres un hombre optimista y además positivo. Yo no sé si como profe te pasa lo mismo. Igual, yo no puedo hacer nada en lo que no crea. Yo creo que el teatro requiere optimismo porque está en un momento difícil. La educación también, la novela también. Pero por suerte somos muchos los que creemos en ello y estamos peleándolo. Y si no hay optimismo, no hay victoria posible. El público de tus novelas fundamentalmente es adolescente, juvenil. Pero yo no sé si el del teatro también pasa lo mismo. No, por lo menos el día que yo estuve en la función. No sé si otros días... Bueno, varía un poco en realidad. Es más, esperamos que el público adolescente llegara a función en una campaña escolar que queremos empezar después del verano. De momento, lógicamente, el público adulto es el primero que se sumerge en un monólogo. Pero yo invito a los adolescentes a que se aproximen a estos amores, que seguro que se sorprenden. Los Amores Diversos, Fernando J. López, con nosotros hoy aquí en MD7V y cualquier otro día, en cualquier otro sitio y en cualquier otro escenario o en cualquier otra librería, porque el hombre es prolífico hasta ese extremo. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ti. Gracias.